Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Nuevas protestas entre la oposición y el oficialismo reviven las tensiones en Bolivia. La detención de un ex líder cívico reactivó las manifestaciones en contra del gobierno de Luis Arce. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo y de antemano muchas gracias y vamos en viaje con toda esa información. Un grupo de personas protestaron este viernes frente a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz e impidieron la supuesta llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y del expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, mientras la policía boliviana intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos tras producirse un clima de tensión en los alrededores del edificio. Tanto Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, como Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, estaban invitados al acto preparado para este mediodía en Cadepia. Confirmó la ejecutiva de los Comites Cívicos Populares de Bolivia, Rosana Molina, según informaciones recogidas. A su juicio, se trataba de celebrar un año más de vida de los Comites Cívicos Populares de Bolivia. Sin embargo, las protestas en las inmediaciones de Cadepia obligaron a suspender el acto. En este contexto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Casillo, reivindicó la libertad de reunión que poseen los bolivianos, mientras que los opositores denunciaron una actitud sérvil de la policía para respaldar a actores del oficialismo. Es imposible aclarar que todas las bolivianas y bolivianos que deseen reunirse tienen la libertad de hacerlo. Por tal motivo, las protestas en inmediaciones de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz son injustificadas. La libertad de reunión y asociación está asegurada en nuestra Constitución Política del Estado, Público Castillo, en las redes sociales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Doctor, nos gustaría conocer cuál es la lectura que se tiene, bueno, ante estas discrepancias que se tiene actualmente con respecto al cabildo nacional que se está planteando para poder desarrollar en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, sin lugar a dudas tenemos que empezar a realizar un análisis cuantitativo en primer lugar. ¿Por qué? El cabildo realizado en Potosí, no sé si se puede llamar cabildo, por la cantidad de personas que estuvieron ahí presentes. Por otro lado, tenemos la comparación más inmediata, que es la marcha por la patria. Una movilización de siete días, movilización en movimiento, valga la redundancia, que ha sido minimizada por los medios hegemónicos de comunicación. Y esa sí llegó a movilizar alrededor de un millón y medio de personas. Otros medios, incluso internacionales, llegan a cuantificarla en dos millones de personas. Pero también hay que recordar que el cabildo es una institución propuesta en la nueva Constitución Política del Estado del 2009, que reconoce la deliberación ciudadana, la deliberación popular, y este derecho sea constitucionalizado y rescatado. Es decir, el propio movimiento al socialismo, el propio más, que propuso la nueva Constitución Política del Estado y aprobó la Constitución Política del Estado, respeta, por supuesto, las garantías constitucionales de los cabildos. Pero siempre tienen que tener estos una connotación positiva. Ahora, ¿por qué el concipo se trata de articular nuevamente con Santa Cruz de la Sierra y particularmente con el Comité Cívico de Santa Cruz? Porque recordemos, haciendo un poco de memoria de la historia contemporánea de nuestro país, Santa Cruz siempre ha sido el epicentro, la ciudad de Santa Cruz, del polo opositor más fuerte al gobierno de la administración del movimiento al socialismo con Evo Morales y de la actual administración del movimiento al socialismo con Luis Arce Catacora. Entonces, por supuesto que concipo siempre va a tratar de arrimarse a este polo opositor fuerte, que es el Comité Cívico de Santa Cruz, pero, ya lo dijo Romulo Calvo, él no va a cargar con esta mochila, así lo dijo textual. Y no lo va a hacer porque él está sumergido en sus propios problemas de los ítems fantasmas, sus propios problemas judiciales, sus propios problemas de estas disputas, que para nada es un secreto de las pugnas y guerras internas que hay entre dos logias en Santa Cruz, los Caballeros del Oriente y los Caballeros Toborocci. Además, el financiamiento, un Cabildo no se paga solo, un Cabildo con su logística, escenario, movilización y todo su andamiaje estructural, si se quiere, no se puede pagar solo o fácilmente. Y pues el dinero que devenía presuntamente de todos estos ítems fantasmas y todo este descubrimiento de corruptela en Santa Cruz de la Sierra, pues ciertamente llegaba a financiar esta clase de movilizaciones, dinero que ahora está siendo investigado por las fuerzas anticorrupción de la Policía Nacional, la Fiscalía a nivel nacional, ¿no? Sin duda, bueno, también este caso, ¿no? El caso de los ítems fantasmas que se está viviendo en el municipio cruceño, en la ciudad de Santa Cruz, está también ocupando a las instituciones de Santa Cruz. Nos gustaría saber cuál es la lectura que tienen también con respecto a este caso, de en qué manera va a influir también ese poder de convocatoria que tiene el Comité Cívico de Santa Cruz. El Comité Cívico de Santa Cruz realizó un paro previo a esta gran marcha por la patria que les estaba diciendo anteriormente, con una lógica bastante negativa, con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque llamó a paro para la abrogación de la 1386, que era la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero prohibiendo a la gente salir de sus casas, dándoles un solo día para que puedan comprar productos de primera necesidad, fomentando el cobro en cada rotonda, impidiendo el paso de ambulancias, por ejemplo, con notación totalmente de terror, negativa, oscura. Pero ahora nos damos cuenta y develamos las verdaderas intenciones. ¿Por qué? ¿Por qué se habían propuesto el Comité Cívico de Santa Cruz ligado a las logias orientales, estas que te hablaba, los Caballeros del Oriente y los Caballeros Toborocci, se habían propuesto tumbar esta ley? Porque su forma de enriquecimiento es precisamente el enriquecimiento ilícito, y el descubrimiento de los sitios fantasmas así lo ha develado. Pero la forma en la que tienen estas grandes oligarquías y logias del Oriente, fundamentalmente de Santa Cruz, de enriquecerse, es a través de esta clase de actos de corrupción. Es por eso que pelearon a rajatabla, capa y espada, y fueron la punta de lanza para pelear contra la abrogación de la ley 1386. Entonces, creo que tenemos que todos los ciudadanos, tanto en Santa Cruz como en Bolivia, darnos cuenta de lo que verdaderamente está pasando y las verdaderas intenciones y las verdaderas dimensiones del trasfondo político de los comités cívicos. Apoyan y siempre van a apoyar estos grandes intereses económicos, financieros, que han sido afectados y han sido descubiertos ahora con los sitios fantasmas, y por eso, esa había sido la principal razón para que ellos se opongan a la 1386, y por supuesto que Rómulo Calvo está sumergido en esa quimera de problemas y no va a cargar una nueva mochila o una nueva lucha del Comité Cívico de Potosí. Además, que ya lo hemos dicho, muy debilitada en su poder de convocatoria, y pues creo yo que el Comité Cívico de Santa Cruz tiene sus propios problemas como para estar asumiendo problemas ajenos. Bueno, a lo que dice, no problemas ajenos, que es lo que el Comité Cívico de Potosí está pidiendo la liberación, en todo caso de Marco Antonio Pumar, y con diferentes movilizaciones, ellos indican que es una medida política, una persecución política, ¿cómo se lo ve, cómo se analiza esta situación, Gabriel? Bueno, tenemos que ver también la clara estrategia de las diferentes facciones de la oposición política al movimiento del socialismo, de atacar a dos órganos de nuestro Estado. Estamos bien.